Cuando entras a la cancha, se va la vida, se va todo. Diego nació en un lugar muy difícil, la parte más pobre de la ciudad capital. A mí la pelota era el más lindo que había. Esta era mi salvación. No la falta Maradona, la falta Diego. Con Diego iría hasta el fin del mundo. Pero con Maradona, no daría un paso. Fue una canuta senza precedente. Yo quiero ser simplemente Maradona. Fútbol es el juego del engaño. Podía ser nada contra la Camorra. Es el momento en que todo se empieza a ir mal. Noté que no era Diego. Más y más. Era Maradona. La protección que tenía, se desplaza. Información de garantía para el jugador de la época de Maradona. No. Quello que lo odiaron Maradona, volevano destruirlo. Fue una carga. Seré tan famoso. No. 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 Gracias.